Quien también seguramente les gusta mucho es Edwin Kass del Grupo Firme, ¿no? Que Edwin Kass ha estado como muy misterioso porque de repente ya había dejado entrever un retiro, había anunciado un retiro que porque necesitaba recuperarse, recuperar su familia, recuperar su hogar, recuperar su estabilidad y pues obviamente esto nos sacó mucho de onda, que nada más venían unas últimas tres presentaciones y ha seguido siendo mucho más el señor Edwin Kass. Pero que les cuento que ese fin de semana en un concierto Edwin reveló su enfermero, el motivo, la pieza que faltaba en esta ropa de cabezas como para decir, bueno, ¿por qué te vas, güey? O sea, estás en la cúspide, estás en el éxito total, estás en tu apogeo, ¿cómo que te vas? Pues ya, ahí lo podemos ya ver en estas palabras que da Edwin Kass al respecto. Y pues él habla definitivamente de un cáncer de esófago. Es algo que obviamente es muy delicado y el esófago es algo muy fuerte y obviamente pues esto nos sacó mucho de onda. Aunque ya está bien, gracias a Dios, él obviamente necesita una post-recuperación y alejado de los seminarios va a ser la mejor opción. Miren, vamos a ver si yo te voy a decir. ¿Qué es lo que les voy a decir? Por favor. Y quiero que entiendan el motivo por qué ya me quiero ir a la p***a. ¿Verdad? Quiero que lo entiendan, quiero que lo entiendan, por favor. Ustedes son personas como yo lo soy. Soy una persona normal como ustedes. ¿Verdad? No, no. Yo canto, ¿verdad? Pero, pero no. Pero también sientes. Pero también siento. Entonces, chéquenle una hernia y a tal. Se va complicando, se va complicando, se va complicando. Pero, a mí me valió ver. Entonces, eso se hace algo que se llama esófago de barrio. Y el esófago de barrio se hace cáncer. ¿Ok? Y así como se quedaron ustedes, el 4 de noviembre así me quedé yo igual frío. Y que me cargó la b***a. Igualito. Pero junté a los mejores doctores, bendito Dios, y me operé. Y le quiero mandar un saludo muy especial a mi doctor Moy y a mi doctor Ponce de León. Que son los que me operaron. Y aquí andamos a la b***a. ¿Ok? Entonces, quiero, quiero que me entiendan. Muchas gracias. Muchas gracias. Nunca lo dije porque no me gusta que me vean como que, ay, pobrecito y la enana. Ah, pero me acabo de hacer un estudio y ando al b***a. Entonces, ¡vencimos el cáncer! Andamos al b***a. Entonces, hay que disfrutar. Y creo que esta noche es una noche muy especial como para amanecernos. Y me mandaron un pinche WhatsApp que dice, ¿qué onda, p***a? Bueno, pues miren, qué gusto saber que Edwin K salió de esta situación tan complicada. Porque, pues, para todos hay que pedir siempre salud. Para todos, chicos, para todos. Qué bueno. Pero, y hay gente que le está diciendo, no Edwin, pero si ya estás bien, ¿para qué te retiras? Además, este, que sí es un riesgo para el grupo, definitivamente es un riesgo. ¿Por qué? Porque si Edwin Kass, que es el, pues, el titular de esta agrupación, imagínate, tres, cuatro, cinco, seis meses sin verlo, sí se va a pagar el grupo. Pero también creo que Edwin, son de las decisiones que a veces tendrías que tomar y ahora sí que jugártela. El dinero lo tiene para vivir por lo menos un año tranquilo y sin presiones, lo tiene Edwin Kass. O sea, la ha generado bastante afortunadamente y creo que eso lo está por medio de ¿qué le va a seguir ahorita siguiendo como burro, ganando mucho dinero? Si en dos, tres años el cuerpo se lo va a resentir y no vayamos a estar hablando de Edwin Kass, Dios no lo quiera de su cepelio. La verdad, digo, siendo bien sinceros, querido público, yo creo que sí es importante esta pausa y, bueno, tiene el cariño de su esposa, de sus hijos y de un público grande, grande, grande que lo quiere y que lo estaremos esperando definitivamente, ¿eh? porque Edwin es un chico muy querido en todo el ambiente y tiene un público grande, grande, grande. Ándale, ¿ustedes qué piensan? A ver, díganme, mis queridos seguidores hermosos, ¿creen que Edwin se debe de retirar o no se debe retirar? Porque, a ver, si se retira puede que el grupo se acabe. Pues no, eso es vida. Si regresa hasta si la arma solo de su lista, definitivamente. Es una realidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!